Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si en vivo el lámparo de tu risa leve es como un cantar Ella quieta, mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras la rosa que engalada se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán, dirán que ya eres mía Y locas las montanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Llevo la luz entre el amor Llevo la luz entre el amor Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Porque dirán que ya eres mi consuelo Con suelo Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias A ver, José, José, José Feliciano Ahí están los tres José Adelante, por favor Vamos a escuchar No, José, José, José Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestros jurados sobre este dúo No importa, tranquilo Feliciano, por favor Lo levanto el que no ve todavía Fernando Armas, lo escuchamos Cuando han cantado, cada uno independientemente se sentía mejor En el corito no han estado muy parejos Esa es mi observación Muy bien, Fernando, muchas gracias Yo creo que empezaron un poco tibios Pero después cerraron con broche de oro Muy bien Excelente comentario, Ricardo Estos dúos armados en tan solo un día Son una estrategia del jurado para poder decirles algo Porque de sus canciones no podemos decirles nada Aquí ambos entraron un poquito fríos, como dice Mari Carmen Un par de desafinaciones de cada uno Y efectivamente las partes solos estaban muy bien Juntos, no tanto Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jurado En este momento nos tenemos que ir a un corte Y no arreglamos eso, no se preocupe Ya venimos aquí Está venimos aquí No No Gracias.